En medio de emergencias a los funcionarios del gobierno les llueve sobre mojado. Este martes la Fiscalía General de la República presentó una petición de antejuicio y desafuero contra el director de la PNC y viceministro de Justicia y Seguridad a don Noren Mauricio Arreaza Chicas. Y es que según el Ministerio Público ha incumplido la Constitución y las leyes de El Salvador. Como Fiscalía General de la República estamos en la obligación de velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes de la República. En este caso el señor director de la Policía Nacional Civil, ahora viceministro de Justicia y Seguridad Pública, ha incumplido sus deberes al no acatar una solitud de un órgano del Estado. Por lo consiguiente ha habido un quebrantamiento al Estado de Derecho. A esta petición no se hicieron esperar las reacciones de los diferentes partidos políticos. El FMLN dijo que como Asamblea certificaron a la Fiscalía el incumplimiento de deberes para que se iniciara un proceso en contra del director. Hay que mencionar también que el señor director de la Policía ha venido incumpliendo sus funciones y también tiene una consideración, un análisis en la otra comisión especial también por su actuación en el barco del 9 de febrero. Este es un tema que va a requerir la más, diría yo, calificada discusión en los próximos días, de tal manera de que aseguremos en primer lugar el cumplimiento de la ley. Los diputados del Partido Arena consideran importante analizar en qué sentido va encaminada la petición del Ministerio Público y se abstienen de determinar por el momento si darán sus votos o no. Es un tema que hay que valorarlo, sobre todo porque tenemos que ver la parte propiamente, si cuenta con los requisitos que establece la ley que debe tener y obviamente pues llegado el momento pues nosotros vamos a dar nuestra postura, pero en este momento si es que ha venido el requerimiento pues nosotros se le tiene que dar ingreso y posteriormente nosotros hacerle la análisis correspondiente para ver si vamos a no acompañar el desafuero del funcionario en mención. Por su parte, Guillermo Gallegos del Partido Gana aseguró que no apoyarán la realización del antejuicio porque según él son acciones políticas que buscan desprestigiar el trabajo del funcionario. Bueno, lo hacen los políticos, pero la población no lo señala, la población lejos de eso le reconoce. Yo sin conocer a profundidad el requerimiento, yo casi estoy seguro que es por esto, pero es lamentable, no compartimos esta decisión de la Fiscalía y nosotros por lo tanto no vamos a acompañar el desafuero del funcionario. Lejos de eso, él cuenta con nuestro apoyo, con nuestro respaldo y esperaríamos pues que el resto de fracciones puedan tener posiciones iguales y saber de qué lado están, si del lado correcto o del lado incorrecto. El conflicto con el viceministro y director de la Policía se generó luego que no procediera a ejecutar una solicitud hecha por el Congreso para que llevara por apremio a algunos miembros del gabinete que no asistieron a las comisiones para detallar el uso de los fondos durante la pandemia COVID-19 en El Salvador. A las acusaciones de la Asamblea Legislativa también se suma que Arreaza Chicas no intervino cuando sindicalistas de Astrán bloquearon el acceso al relleno sanitario de Nejapa. Habrá que esperar si los diputados alcanzan un acuerdo para realizarle un antejuicio. Hamilton Bárcenas, Meganoticias 19.